Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el tutorial quiero dar muchísimas gracias por todo vuestro apoyo por que hace que este canal siga vivo. Y con vuestro apoyo quiero continuar con Daniel Pintado Kate de Ballome Studios para ayudar a los pequeños desarrolladores a crear sus juegos de una manera más fácil y económica posible. Ayudando a proporcionarte con assets, animaciones, blueprint y me ayuda personal totalmente gratuita. También a como conseguir subvenciones de por ejemplo Epic y Keystarter o incluso como publicar tu juego en diferentes plataformas como por ejemplo Steam, Epic, etc. Y no tendrás que darme crédito ni porcentaje de comisiones ni nada. Así que habrá unas pautas a seguir para el orden de los proyectos para ayudar. Solo tendré que entrar en mi página de YouTube, suscribir a mi canal y en la parte derecha arriba dar clic en el enlace o en la descripción de este vídeo tendréis el enlace. También al final de esta página tendréis preguntas y respuestas ya respondidas por mí del canal y de este proyecto. Estaré actualizando esta página con noticias y contenido así que mantente atento. Así que si quieres ayudarme con este proyecto solo tienes que entrar en mi página de Ko-fi y donar la cantidad que quieras o puedes hacerte miembro para contenido exclusivo y ayudas. También podrás contactarme como freelancer para avanzar mucho más rápido o quieras que haga un juego completo por ti. Iré actualizando estas membresías con nuevo contenido exclusivo y muchas más cosas. Y también si quieres hablar conmigo directamente o tienes algún problema en tu proyecto o tienes algún problema con el tutorial o el tutorial no funciona contigo o quieres que haga un vídeo consigo sobre algo solo tienes que escribirme en el disco. Para mí es mucho más fácil responder por el disco que por los comentarios de YouTube. Así que muchísimas gracias y empecemos tutorial. Hola amigos ya estamos aquí con otro nuevo tutorial del GTA. Yo sé que he dicho que en siguiente tutorial iba a hacer continuar con las pistolas pero me han pedido que haga un vídeo específico, un request para hacer cómo acoplar un trailer a un camión y cómo desacoparlo. También este código puede servir perfectamente para un vehículo si tenéis un coche por ejemplo o un carro como queráis llamar, si lo podéis poner también con un camper atrás o un remorque o lo que queráis. Es realmente sencillo de hacer. Así que haré este tutorial primero y en el siguiente tutorial de GTA será terminar lo de la pistola porque si no luego se me olvida que no lo hemos terminado. Entonces vamos a hacer primero lo del camión. Entonces para hacer eso vamos a necesitar el camión por supuesto vamos a bajar esto. Ok. Vamos a venir a City Sample Vehicle. Vamos a venir donde es para esta demostración. Vamos a usar el Truck. Entonces venimos aquí. Vamos a abrirlo. Podemos ver en el Viewport. Aquí estaría el camión. Todo lo vamos a poner aquí. Así es más fácil verlo. Vamos a hacer Browse. Así lo pongo en el nivel. Vamos a ponerlo cerca del personaje. Así no tardo mucho en entrar en el vehículo. Entonces lo ponemos aquí. Y también vamos a necesitar el remorque que sería el trailer. Entonces venimos aquí. Y lo vamos a abrir para tenerlo también abierto. Aquí. Y lo vamos a poner prácticamente donde queramos. Pero lo voy a poner cerca del camión. Porque yo manejo muy mal este camión. También no hemos todavía ajustado los parámetros de los vehículos. Así que por eso no conducen realmente como deberían. Pero eso será mal en los futuros vídeos. Pues no es tan importante. Lo más importante sería hacer esto. Ok. Entonces sería más bien. Vengo para atrás. Lo acoplamos y lo desacoplamos. Y podemos conducir con él para demostrar que todo funciona perfectamente. Ok. Entonces lo primero que vamos a ver. Hay unos pequeños errores. Vamos a ver qué pasa. Si damos play. Y quiero entrar en el vehículo. Podemos ver que no puedo entrar. Pero si me pongo aquí. Curso. Automáticamente puedo entrar. Esto significa que aquí podemos ver que la caja no está realmente. No debería estar en la puerta. Entonces para corregir eso. Venimos al vehículo 8. Camión. Lo vamos a poner entrada. Y también el salir personaje. No sé dónde está. No está. Bueno. Entonces podamos poner este. Y lo que vamos a hacer es este. Ponerlo aquí. Así automáticamente está en la puerta. Y la entrada derecha. Lo vamos a poner enfrente también. De la puerta. No hay mucho misterio ahí. Entonces ponemos esto aquí. Y automáticamente ya entraría por la puerta. No por el tanque. También tenemos otro error que podemos entrar en el trailer. Lo que recordad es un vehículo más. Tiene sus propias cosas. Tu mismo código que el camión. Entonces podemos entrar desde estos box. Hay muchas formas de quitar esto. Pero vamos a hacer algo sencillo por ahora. Para no tardar mucho el vídeo. Lo vamos a hacer es agarrar la entrada de derecha. Y lo vamos a poner dentro del mes. Así es imposible que el personaje haga overlapping a ese box. También entramos a entrada 1. 1. Entrada a la izquierda. Y lo vamos a poner también dentro. Así. Bajo ningún concepto podemos overlap esos box. Ok. Entonces copilamos y guardamos. Entonces ahora vamos a necesitar nuestro propio box. Para activar este que estamos realmente acoplando el camión. Entonces lo que vamos a hacer es venir al trailer. Ya estamos en trailer. Hacemos un nuevo box colisio. Entonces venimos a trailer 1 truck. Le damos añadir. Y lo que vamos a poner aquí es box colisio. Y le damos añadir. Y le vamos a llamar box. No sé. Box camión. Así sé que es para el camión. Entonces vamos a ponerlo aquí. O podemos poner truck. Pero podemos poner lo que queráis realmente. En este caso vamos a ponerlo aquí. Si queréis hacer más preciso. Puedes ponerlo exactamente en esto. En mi caso como he dicho. Yo conduzco muy mal. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo más grande. Pero si queréis simularlo más realista. Cuanto más pequeño. Más preciso tendrá que ser. Donde se enganche el camión. En mi caso lo voy a dejar así. Como he dicho conduzco muy mal. Entonces lo vamos a copilar y guardar. Ya estaría esto hecho. Entonces ahora venimos al vehículo truck. Bueno venimos a camión. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a venir al vehículo truck. Añadir un nuevo box. Box colisio. Y esta vez la vamos a llamar al revés. Vamos a llamarle box o caja. Box trailer. O remorque. Como queráis llamarlo. En mi caso box trailer. Entonces box trailer lo voy a poner. En donde se engancharía el trailer. Como he dicho. Si queréis hacerlo preciso. Puedo hacerlo justamente donde se enganche. Será más complicado engancharlo. Es más realista. Pero en mi caso como vuelvo a decir. Yo lo hago muy mal. Entonces vamos a ponerlo un poco más grande. Así estoy seguro. Que haga lo que haga. Se va a conectar con el remorque. Entonces vamos a ponerlo así. Y esto ya estaría todo. Entonces copilamos y guardamos. Y ahora vamos a ver si todo funciona como debería. Entonces estamos aquí. Venimos a lo que hemos creado. Box trailer. Botón derecho. Le damos a añadir evento. Ponemos begin overlap. También le vamos a necesitar el otro. Entonces venimos a box trailer. Añadimos evento. Componente in overlap. Entonces hay muchas maneras de hacer esto. Pero como solamente vamos a usar para una cosa. Está bien si hacemos un casting. Porque solamente sería una sola vez. Realmente no importa tanto. Entonces vamos a hacer aquí en Other Actor. Solo queremos que. Tener la referencia del trailer que estamos pasando. Entonces necesitamos en Otro Actor. Llamar al cast2 trailer truck 1. O como se llame vuestro blueprint. Y también al revés. Entonces sería aquí. Copilar y guardar. Entonces si no salimos. También si es el camión. El que sale del box. Queremos que también haga cast. Y haga otro evento. Copilamos y guardamos. Entonces para ver si funciona todo correctamente. Lo que vamos a hacer es desde aquí. Si estamos haciendo overlap. Vamos a llamar un print string. Y que diga hello. Está perfectamente bien. Si vemos si realmente está trabajando o no. Entonces copilamos y guardamos. Le damos play. Y vamos a probarlo. Entonces si venimos aquí. Usamos el botón. Que mala animación. Hay que arreglar eso. Pero no es por posible este video. Sino más bien poder acoplar el trailer. Entonces vamos a ir aquí. Si podemos ver que overlapping. Automáticamente dice hello. Eso es perfecto. Como he hecho el cabo en el trailer. Si me voy automáticamente destruido todo. Ya ahora me gustaría más entrar. Pero funciona. Como ves que pone hello. Y ok. Y hello. Entonces ahora ya sería hacer el código. Para que se conecte. Entonces para hacer el código. Ya podemos borrar el print string. Ya lo necesitamos. Necesitamos hacer un input. Entonces vamos a copilar. Guardar todo. Para que no haya errores. Venimos a edit. Ponemos project setting. Y venimos a input. Entonces aquí. Ya tenemos un nuevo input. Y lo vamos a poner. ¿Cómo podría ponerlo? Bueno. Podría poner el nombre que queráis. Todo voy a poner. En inglés. Más fácil para mí. Attach. Attach trailer. Pero podéis poner el nombre que queráis. Como acoplar trailer. O lo que sea. Entonces voy a poner el botón que queráis. En este caso voy a usar T de trailer. No tiene mucha ciencia. Pero podéis poner lo que queráis. Entonces cerramos esto. Vamos a guardar todo. Y eso sería llamado. En el vehículo 8 track. Recordar eso. No en el character. ¿Por qué? Porque recordar. Estamos en el personaje. Y cuando entramos en el vehículo. En el camión. Automáticamente poseemos el camión. Entonces solo tenemos los controles. Dentro del blueprint del camión. No del personaje. Tampoco en el trailer. Porque nunca poseemos trailer. Es solamente el truck. Entonces como estamos en el truck. Hacemos aquí. Y ponemos. Attach. A trailer. O como la habéis llamado. Entonces lo ponemos aquí. Pero claro. Yo solo quiero hacer el código. Si estoy. Overlapping. De trailer. Si estoy encima del trailer. Si no. No quiero llamar el código. Entonces lo que vamos a hacer. Es aquí. Si esto es verdad. Vamos a hacer un nuevo variable. Y vamos a llamar esto. Overlap. Porque estoy overlapping. Overlap. Trailer. Entonces si es trailer. O remorque. Como queréis llamarlo. Si es. Si está. Dentro. Del overlap. Queremos llamar a esto. Y poner que es verdad. Si no salimos. Automáticamente. Quiero que sea. Falso. Vamos a recordar. Vamos a copilar primero. Vamos a ver que por defecto. No estamos. Overlapando el trailer. Entonces. Venimos otra vez. A attack trailer. Agarramos el overlap trailer. Damos get. Y ponemos una rama. Un branch. Una pregunta. Y aquí. Si estamos. Haciendo overlap. Esto es verdad. Haríamos código. Desde aquí. Podemos hacer código. Desde cero. O podemos usar el código. Que ya tiene un real. Hecho por nosotros. Es realmente. Bastante más fácil. De usar. Y ya está hecho. Como ve. Que aquí tiene. Contraint trailer. Aquí podemos ver. Que automáticamente. Si es el trailer. El que estamos acoplando. Le pondría. En la localización. Que queramos que esté. Agarramos el transform. Donde queremos que se ponga. Donde aparezca. Y automáticamente. Crea. Este constraint. El constraint. Nos permite. Tener. Actor. Atajado. Al. Bueno. El actor pegado. Al. Otro mes. Que en este caso. Sería este. O sea. El mes del camión. Y el mes del trailer. Estaría acoplado. Al mes del camión. Sería el constraint. La diferencia. De constraint. Y de attach. Es que attach. Si tú haces un attach. Se queda pegado automáticamente al personaje. Si usas un constraint. Lo que tiene es su propia física. Y poder moverlo libremente. Separado. Del mes que está acoplado. No sé si me explico bien. Si no. Puedes escribirme en el disco. Y puedo explicarlo mejor. También. Después de eso. Nos están restringiendo. Que no tenga colisiones. Y que ángulo podrá girar. Y que no. Así solamente. Podría girar solamente de izquierda. A derecha. No queremos ni que vaya hacia arriba. Ni hacia abajo. Entonces. Esto sería realmente fácil de seguir. Solamente tenés que. Si querés hacerlo de cero. Solamente tenés que seguir. Como está hecho aquí. O podés copiar esto. Y pegarlo en vuestro código. Si querés usarlo para los vehículos. Es realmente fácil de entender. Si no lo entendéis bien. Yo os puedo explicar mejor. Como funciona esto en el disco. Y si no. También siempre puedo hacer un vídeo. Explicando como funcionan los contraint. Pero realmente. Creo que es realmente fácil de entender. Que es lo que hay aquí. Y por qué funciona así. Ok. Entonces esto sería como hacer contraint. Y también tiene otro código. Que es que aparezca el trailer. Completamente donde queremos. Que lo pegue exactamente detrás. Del camión. Y aparezca el trailer. Y después de que. Se ha aparecido el trailer. Hacemos contraint. Entonces vamos a este código. Para no tener que hacerlo de cero. Revenimos el BenGraph. Entonces aquí. Lo que vamos a hacer primero. Es destruir. El trailer que estamos. Porque no queremos. Que aparezca el trailer. Encima. Del que ya está en el juego. Entonces lo que vamos a hacer. Es tener la referencia del trailer. Venimos a. A donde. Venimos a Spawn Trailer. Y aquí. Si venimos. Si aquí podemos hacerlo. Entonces podemos. Mover esto un poco. Entonces cuando aparece en el juego. Tenemos la referencia. Del juego. Del trailer. Entonces de aquí. Hacemos promover tu variable. Y le vamos a poner aquí. Trailer. Ref. Referencia. Trailer. Conectamos. Esto con esto. Y esto con esto. Y de hecho. Debería ser así. Más bonito. Oh my. Ok. Ahí. Entonces ya tenemos la referencia. Entonces. Copilamos. Y guardamos. Y venimos otra vez. El BenGraph. Y aquí. Como ya tenemos la referencia. Hacemos trailer. Ref. Llamo en get. Y lo convertimos en válida. Get. Así si es válido o no. Lo hacemos en el código. Entonces si es válido. Queremos destruir. Destroy. Acto. Una vez destruido el actor. Queremos hacer Spawn en el trailer. Para que aparezca. Entonces lo hacemos aquí. Ponemos. Spawn. Trailer. Así aparecería. Y le ponemos en Spawn. Que si es verdad o no. Hacemos que es sí. Perdón por la cough. Por la tos. También. Por cualquier razón. Si el trailer desapareció ya. Aún queremos llamar el trailer. Entonces de aquí. If it's not válido. Lo vamos a poner a Spawn trailer. Así automáticamente. Lo llamaría. Sí o sí. Le damos a play. Para ver cómo funciona todo. Entonces si venimos. Al vehículo. Entramos. En el camión. Aunque la animación está horrible. Venimos aquí. Y si le damos a T. Automáticamente Spawn. Por aquí vamos a ver. Que no se ha destruido. Entonces la referencia. No está bien aquí. Entonces. De hecho. No debería ser ese camión. Me he equivocado. En eso. Vamos a venir a trailer. No está. Spawn trailer. Vamos a borrar esto. Porque ahí no debería ser. Fue un error ahí. Lo que vamos a hacer es. Esta referencia está bien. Pero lo vamos a hacer. En el que está entrando. En otro. Entonces vamos a evitar eso. Entonces trailer ref. Hacemos un set. Y lo conectamos. Esto con esto. Aquí sería mejor referencia. De que trailer estamos realmente destruyendo. Porque un día no sabe. Cuál es el trailer que quiera destruir. Entonces sería. El que está haciendo overlap. En el juego. Entonces le damos copilar y guardar. Entonces. Si estamos haciendo overlap. Y está. Este. Va a destruirlo. Vamos a ver ahora. Es lo bueno de hacer siempre un testeo. Antes de seguir los tutoriales. Porque puede haber mucho error. A mi que va el botón. Lo venimos aquí. Y si pulsamos T. Automáticamente. Ya teníamos atajado el camión. Pero hay unos errores aquí. Si yo sigo pulsando T. Sigue apareciendo más y más trailer. Entonces tenemos que evitar eso. Entonces para que solamente lo haga una vez. No creemos que destruya tampoco ni nada. Lo que vamos a hacer es desde aquí. Vamos a moverlo. Y si es verdad. Vamos a hacer do once. Hacer una vez. Entonces solamente haría una vez. Entonces ya con eso. Automáticamente. Ya no haría más spawn. Entonces venimos aquí. Le damos. Otra vez que agarra el botón. Entonces venimos aquí. Agarramos el trailer. Le damos T. Automáticamente ya te ha atajado. Si pulsamos más T. No hace nada. Pero tenemos otro problema aún. Si le damos a acelerar. Podemos ver que el camión quiere acelerar. Pero no se mueve. Podemos moverlo izquierda. Derecha. Delante. Hacia atrás. Pero no tiene fuerza suficiente. Para moverlo. ¿Por qué es esto? Porque. Las ruedas del trailer. Están totalmente bloqueadas. Están totalmente en brake. Entonces tenemos que desacoplar. Lo que es el freno del trailer. Para entender esto. Si venimos a trailer truck. Recordar que trailer truck. El remolque. También es un vehículo. Entonces como también es un vehículo. Usa el mismo código. Que el padre de todos los vehículos. Entonces vamos a tener que diferenciar el trailer. De los vehículos normales. Entonces venimos al vehículo padre. Lo entramos. Y aquí. Vamos a tener que modificar un código. Entonces vamos a crear un nuevo variable. Que ponga remolque. O podemos usar trailer. Para no me lío yo mucho. Pero quizás mejor no me sería remolque. En este caso trailer. Si damos copilar y guardar. Automáticamente trailer es falso. Entonces si venimos al event tick. Que esto se va a cambiar luego. Más adelante. Porque no es bueno usar event tick. Pero por ahora está bien. Aquí podemos ver. Que si es un vehículo EI. Inteligente artificial. Iría por acá. Pero este sería el problema. Si no estamos dentro del vehículo. O sea si estamos dentro del vehículo. Y es falso. Automáticamente está bloqueada las ruedas. Que lo que pasa. Estamos dentro del vehículo. Si estamos dentro del camión. Pero recordad. El trailer también es un vehículo. Entonces está diciendo que en el camión. Estamos en el vehículo. Pero en el trailer no. Entonces como en el trailer no. Está haciendo el break. De la rueda del trailer. Entonces para diferenciarla. Como he dicho. Movemos esto hacia abajo. Para un poco más despacio. Porque este está bien. Porque si está destruido. Incluso si es un trailer. No queremos que se mueva. Porque está totalmente destruido. Entonces lo que vamos a hacer. Si es falso. Vamos a poner. Agarrar el trailer. Le damos un get. Y hacemos un branch. Entonces si denotamos en el vehículo. Lo conectamos. Y si el trailer es verdad. No quiero que haga stop. Si no es un trailer. Que es cualquier otra cosa. Un coche, moto, lo que sea. Queremos que sí pare el vehículo. Entonces lo ponemos así. Copilamos. Y guardamos. Ya no haría falta hacer más nada aquí. Vamos a cerrarlo. Entonces. Aquí hay un pequeño problema también. Si estamos en el truck. Y yo conecto aquí en el trailer. Pues ya podemos ver que se ha actualizado. En todos los blueprint. Si no podéis verlo. Solamente cerrarlo. Y abrir otra vez. Lo que otra vez. Y automáticamente se actualizaría. Todo lo que hay dentro. Si yo pongo que esto es un trailer. Tenemos que es verdad. Y le doy play. El trailer cae al suelo. ¿Por qué cae al suelo? Porque no está recibiendo ningún input. Y no sería un vehículo que está disponible para usar. Entonces habría que activar trailer. Solamente si lo acoplamos. Entonces vamos a quitar esto. Copilar. Y guardar. Entonces automáticamente ya podéis ver que no se cae. Entonces. Venimos a vehículo truck. Y queremos llamarlo desde aquí. Pero claro. Hay que llamarlo. Desde dentro del trailer. Y para saber eso. Podemos que llamarlo desde una función. Ya tenemos creado esto en lo anterior del video. Entonces podemos usar eso también. Así no tenemos que hacer nada nuevo. Venimos a blueprint. Y usamos nuestro interface principal. Entonces esto lo tienen todos los vehículos. Lo que vamos a hacer. Añadir una nueva función. Que podemos llamar. Vamos a poner trailer. Input. Podéis llamarlo como queráis. Solamente para poder llamar esa función. Solamente se llamará en el trailer. Entonces venimos trailer truck. Venimos a el vengraf. Y aquí. Vamos a llamar a nuestro. Interface. Porque todo lo tiene. Todo lo venimos aquí. Como he dicho. Si no lo podéis ver. De rayo abrirlo. Automáticamente saldría aquí. Botón derecho. Le damos implementar event. Y ya tendríamos. Event trailer input. Y lo vamos a convertir. En un trailer. Entonces. Hacemos set. Y decimos que. Si es un trailer ya. Copilamos. Guardamos. Y probamos ahora. Si le damos play. Vamos a ver que haremos seguir el trailer ahí. No salió en ninguna parte. Le damos. Entramos vehículo. Que terrible animación. Venimos aquí. Y si pulso T. Automáticamente estaríamos cambiado. Y si acelero. No estaría funcionando. Entonces. Algo más falta. Oh claro. Porque no hemos llamado el trailer. El input. Entonces para llamar el input. Venimos a vehículo truck. Y tenemos que llamarlo de algún sitio. El mejor sitio para llamarlo. Aunque puede llamarlo de varios sitios. Sería dentro del spawn. Si venimos dentro del spawn. Podemos ver aquí. Que cuando hace la creación del camión. Llama constraint. Pero queremos convertirlo todo después. Entonces vamos a venir a constraint también. Y aquí. Después de todo. Si vemos aquí. Lo más importante. Es cuando se juntan todo. Podemos ver que tenemos ya una referencia. De que se ha atajado. Que se ha acoplado al constraint. Que sería el trailer que llevamos encima. Y el mes. Necesitamos esta referencia. Este es el trailer que estamos usando. Entonces lo que vamos a hacer. Es mover todo esto. Para tener un poco de espacio. Y desde aquí. Ponemos main interface. No. Lo hemos llamado. Principal. ¿Verdad? Principal. Sí. Aquí podemos ver. Todas las funciones. Queremos el trailer input. Entonces aquí llamaríamos el input. Y después. Que haga todos los demás. Pues si es el trailer que estamos usando. Llamaría a esto. Entonces ahora sí. Debería funcionar. Este tutorial. Es posiblemente uno de los más difíciles. De explicar. Entonces venimos aquí. Si le damos a T. Automáticamente está enganchado el vehículo. Y si pulsamos acelerar. Ya no tendría ninguna restricción. En la rueda. Totalmente está libre. Y podemos usarlo como queramos. Totalmente. Pero claro. No podemos hacer más nada. Porque aún no lo hemos hecho. Para que se suelte del camión. Entonces vamos a hacer ahora. Como soltar el remorque del camión. Entonces para soltar el trailer. Sería hacer otra cosilla. Entonces lo que vamos a hacer. Si eso está bien. Ok. Entonces lo que vamos a hacer. Venir a vehículo truck. Es un poco complicado explicar esto. Ok. Venimos aquí. Entonces atrás trailer. Queremos hacer totalmente soltarlo. Entonces tenemos que saber primero. Si está o no. Atacado. Acoplado al camión. Entonces vamos a hacer. Un nuevo variable. Y le vamos a llamar. Trailer. Acoplado. O attach. Como queráis llamarlo. Eso lo voy a dejar así. Entonces trailer acoplado. Vamos a ver aquí un branch. Eso te damos un get. Le damos a B de branch. O rama. Como queráis llamarlo. Y vamos a mover esto. Ya no haría falta ahora mismo. Entonces venimos aquí. Me gusta ponerlo así. Entonces si esto es verdad. Que estamos haciendo overlapping. Y el trailer no está acoplado. O sea. No. Aún no está dentro. Queremos que haga esto. Porque queremos que se acople. Y entonces una vez que ha hecho esto. Queremos hacer set. A trailer acoplado. Que es verdad. Ya está. Ya estaría acoplado. Entonces si ya está acoplado. Y pulsamos otra vez. Ahora estaría en sí. Si es verdad. Entonces si es verdad. Queremos soltarlo. Entonces para soltarlo necesitamos la referencia del constraint. Entonces venimos a Constraint trailer otra vez. Y lo que vamos a hacer aquí. Es tomar la referencia de lo que ha creado. Que sería este. Como no hay ninguna referencia en el juego. Lo vamos a crear nosotros aquí. Entonces vamos a abrir esto un poco. Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Solamente un poquito. Y aquí lo que vamos a hacer. Hacer un promoverlo también. En variable no local. Sino variable normal. Y ponemos ConstraintRef. De referencia. Y lo ponemos aquí. Solamente para tener una referencia de que estamos haciendo. Copilamos. Guardamos. Venimos otra vez a LevenGraph. Entonces aquí. Si es verdad. Agarramos ConstraintReference. Y le damos a Destruir. Porque ya no haría falta. De todos modos. Cuando se conecta otra vez. Lo va a construir de cero. Porque lo crea de nuevo. Entonces si es verdad. Lo destruimos. No hace falta poner aquí. If es. Si es válido. Porque siempre va a estar válido. Porque lo vamos a crear siempre aquí. Entonces si esto es válido. Queremos destruirlo. Y queremos tener la referencia del trailer otra vez. Trailer. ¿Por qué la referencia? Porque no queremos. Que vuelva. Cuando se desacople. Se caiga otra vez al suelo. Como estaba antes. Lo que vamos a hacer. Es llamar otra vez. Al interface. Entonces venimos a Principal. Principal Interface. A llamar otra vez a TrailerInput. Porque tenemos que revertirlo. A que vuelva a ser un vehículo normal y corriente. Entonces hay que venir otra vez a TrailerInput. Del principal que sería en el Trailer Truck. Y aquí vamos a hacerle el cambio aquí. Entonces para hacer esto. Puedo usar un Flip Flap. Si queréis. Que vaya verdad o mentira. Verdad o falso. Pero si llamáis esto desde otro sitio. Posiblemente de errores. Y tendréis que pulsar dos veces para hacer esto. Entonces la mejor forma de hacerlo. Y lo que se debería hacer en verdad. Es usar un Trailer. Hacemos una rama. Y lo que vamos a hacer es. Venimos aquí. Si esto es falso. Lo convertimos en verdad. Y si es verdad. Lo convertimos en falso. Así automáticamente. Pase lo que pase. Lo va a revertir. Sea cual sea. El motivo. Se llame desde aquí. O no se llame desde aquí. Entonces. Venimos otra vez al Trailer Truck. Entonces. Ya sería. Lo revirtió. Entonces haría falta poner. Que ya no estaría acoplado. Entonces venimos al Set. Otra vez. Set. ¿Dónde está? Ok. Está aquí. No lo estaba viendo. No sabía si está acoplado. Entonces. Ya no estaría acoplado. Le decimos que es falso. Pero recordad. Solamente podemos hacer esto. Una sola vez. Una vez que ya se desacopló. Queremos que se vuelva a acoplar. Entonces lo conectamos con el Reset. Así volvería a estar activado esto. Y si pulsamos aquí. Automáticamente lo soltaría otra vez. Hasta que no volvamos a soltarlo. O sea. Volvería siempre dando un ciclo a todo esto. Entonces. Si todo sale bien. Ya estaría todo el video. Ojalá que sí. No hayan más errores. Entonces venimos aquí. Entramos en el vehículo. Más que arreglar la animación. Veremos aquí. Si le damos T. Automáticamente. Tendríamos metido el vehículo. Podríamos movernos perfectamente. Y si yo vengo aquí. Si frena. Ok. Si pulso T. Automáticamente. Ya estaría suelto. El vehículo. Si vengo otra vez al remorque. Y pulso T. Automáticamente. Volvería a engancharlo. ¿Dónde está? Ah. Ok. Ok. Ya todo por el video. Si os ha gustado el video. Y quería apoyarme. Puedo entrar en mi página de Ko-fi. Si sois miembro de Ko-fi. Tendré exclusiva. Videos. Acceso a este video. Por ejemplo. Antes de que se publique en el canal. O otros videos también. Y también tendría acceso al archivo. De este tutorial. Y otros más. Así que como digo siempre. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!